De hecho viene un pinche camión a todo lo que da No mames mis cabrones Entramos a Raza Ahorita son las 11.24 de la noche Pienso que cuando lleguemos Allá al lugar serían Como alrededor de las 12 o pasaditas Del 12 de la madrugada Vamos a ir exactamente al lugar Donde Paul Walker Chocó Junto con su compañero Él no iba manejando, él iba de compañero Chocaron su carro Y se murió Entonces ya casi vamos Llegando al lugar Vamos a ver que vibra se siente De noche, espero les guste el video Cámara Raza ¡Suscríbete al canal! Ok Raza Ya llegamos exactamente al lugar Donde Tuvieron el evento Antes de que ellos salieran En el porche que chocaron Ellos tuvieron un evento Del amigo de Paul Walker Que se llamaba Roger Tuvieron un evento de caridad Para los niños De hecho estuvieron aquí Y exactamente aquí Aquí era el evento del amigo De Paul Walker Roger Se siente medio algo Unas vibras Pero en realidad Aquí fue donde estuvo Paul Walker Y su amigo De hecho Caminaron Caminaron aquí Adentro de la oficina Y salieron Para acá Fuera Que fue los últimos pasos De Paul Walker Antes de morir Son las 11.43 de la noche Y ahorita vamos a ir a Al lugar Donde El amigo De Paul Walker Roger Y él Se subieron al coche Y fueron a dar una vuelta Al carro Y lamentablemente Chocaron No se sabe Si estuvieron jugando carreras O Pero lo que si se sabe Es de que el carro Iba recio Entonces Vamos a ver Que Que se siente Que birba se siente A esta hora de la noche Aquí hacemos las cosas Diferentes en este canal Aquí no le copiamos A nadie Las localidades Están abiertas Para todos Los que quieran venir Y Gracias A nuestro Amigo We are the rest Que nos trajo A esta localidad Gracias a él Encontramos Que nos Nos trajo Más bien A esta localidad Y se las estamos grabando Ustedes Entonces Vámonos A donde Fue el lugar De la tragedia Vámonos 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 Ok Raza, llegamos al lugar exacto donde chocó el carro. Y todavía no son las 12, son las 11.50 de la noche, del día sábado todavía y aquí fue hasta el momento. Música Hay una cámara que captó el choque, voy a ver dónde está esa cámara. Música Yo pienso que está de allá de qué lado la cámara, sobre esos árboles. Pudiera ser ahí en esa lámpara pero no estoy muy seguro. Música El evento que Paul Walker estuvo con su amigo ayudándolo está de allá de aquel lado. Música No lo sabían, ese era amigo de Paul Walker que cuando escucharon, cuando chocaron se escuchó una explosión que de hecho por acá había una cámara que lo había captado todo. No sé dónde esté. Y creo que no hay manera de podernos subir, pero ahorita vamos a ver si nos podemos subir para más o menos dar una vista de allá para acá. Música Música Entonces esa persona que estaba echándole, tratando apagar el fuego con el seguidor, era un amigo de Paul Walker que trató de sacarlo, pero no pudo porque ya estaba incendiado, iba a explotar el carro. Música Escucharon la explosión y ellos son los dos que se dejaron venir. Música De hecho esas son palabras del amigo de Paul Walker que le hicieron una entrevista en la radio. Música Ese mismo día en la noche aquí mismo estuvo bien de eso. De hecho como alrededor de estas horas y el día siguiente en la mañana vino Therese. Aquí también estuvo Tyrese Ese mismo día Se dejó venir la gente Porque la noticia Corrió de volada Estaba Bien de eso Bien de eso Aquí estaba en el carro de policía Que agradeció Agradeció a la gente por haber venido A visitar Al actor Son las 11.59 Un minuto para las 12 Y no les miento La neta no se siente una vibra Así que tú digas Se siente bien acá Normal, está haciendo un chingo de frío Eso sí Y Vamos a ir a A grabar ahí De aquel lado Ahí está mi canal El Pegaso Y tenemos a Mi canal De Canadá We are the rest 20 20 50 Aquí les voy a dejar el canal De él Estuvimos Haciendo muchas localidades Juntos Grabamos tumbas de famosos De hecho El día de hoy Fuimos a grabar la tumba De Paul Walker Que ese video Se los estaré subiendo En unos días más Y al final del video Les voy a poner Más localidades De los videos Que ya he hecho Más localidades Hasta las ... Oh, I see the one, ok. ¿Can we get deer beside him? Oh, you're running through your house. You look tough. One of the things that is in detail is that this light spot is new. The car of them burned a light spot that was here, which was in two. And it was still there, it was still there, it was still there in the tree. That's what I imagine. But yes, this light spot. In fact, there was a fucking truck. A lot of stuff left. No mames, bitches. But yes, here it is. That's what I imagine. I imagine what happened. There was a post and then they came to the tree. And where I'm standing. I imagine it was exactly where the body was. A friend of Roger, from that side. He was driving. He was driving. And if you look at. There are photos of the bodies. They see the bodies. They see the bodies. Let's see if we can find some things to leave. But yes, they see the body of Paul Walker. cliques and especially with the coles. And they see for the location on the Okinawan. And they see the bodies again. Denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios de que es lo que piensan y cámara rasa.